La Comisión de Transportes de esta 62 legislatura ha trabajado arduamente en apoyo a las problemáticas de los transportistas así como de los usuarios. Se ha tenido acercamiento con varias asociaciones de transportistas que a lo largo de esta legislatura han expresado la realidad que se vive en este ramo tan importante para la economía mexicana. Es por esto que cuando se presentó la iniciativa objeto del dictamen en comento coincidimos plenamente con la intención del diputado proponente José Martín López Cisneros del Grupo Parlamentario del PAN. Es indiscutible que las carreteras son la conexión de las urbes, las provincias, las regiones y los países. La Cámara de Diputados aprueba cada año importantes recursos para construir, modernizar, rehabilitar y conservar la infraestructura carretera del país. Tan solo en el sexenio de 2007-2012 se destinaron 336 mil millones de pesos que sirvieron para impulsar el desarrollo carretero. Es importante señalar que la red se sigue extendiendo, modernizando y conservando cada año, por lo que requiere de la aplicación de más recursos para que su estado físico se encuentre en buenas condiciones y los sistemas de transporte terrestre puedan circular de forma eficiente y segura. Las carreteras están diseñadas para la circulación de diferentes configuraciones vehiculares, pero por el volumen, peso bruto y extensión que llegan a poseer las unidades, no se considera viable que circulen por cualquier camino, ya que su tránsito puede generar daños a la infraestructura y ocasionar accidentes o poner en riesgo a la población aledaña. En el Reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, se clasifican los tipos de carreteras y de acuerdo al tipo de carretera, será el tipo de autotransporte que podrá transitar por ellas. Otro ordenamiento que señala la clasificación de las carreteras, es la norma oficial mexicana número 12, que se refiere al peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. Sin embargo, no se actualiza la información como se van creando o modificando dichas carreteras, ni se da publicidad necesaria, situación que confunda a los usuarios que poseen diferentes unidades vehiculares, ya que no proporciona certeza en su contenido. Cabe destacar que algunas de las carreteras que se han construido y modernizado se encuentran omisas en el reglamento o en la norma antes mencionada, o requieren una revisión de categoría para la circulación de las configuraciones vehiculares. La Comisión de Transportes hace énfasis en que la propuesta planteada por el diputado Martín López no busca establecer una nueva clasificación de carreteras, sino exclusivamente se busca que cada que existe una nueva carretera o que en una ya existente tenga mejoras y que cambien su clasificación, sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. En ese mismo sentido, la Comisión Dictaminadora modificó la redacción original, cambiando la obligatoriedad de que cada año se ha publicado en el Diario Oficial para establecer que cada que se requiera sea publicado, es decir, cada vez que se construye una nueva carretera o se modernicen las ya existentes, se tienen que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Por último, es importante hacer mención que este dictamen está avalado por todos los grupos parlamentarios que integran la Comisión, ya que fue votado en su aprobación por unanimidad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. 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 Gracias, diputado.